Enciéndate a mi lado Hablemos un momento Tengo algo que decirte Que tú debes saber Es cierto que te amaba No me arrepiento Pero el amor se escapa Y ya no ha de volver No quiero que te afanes Pensando que tal vez Tú logres que me quede a tu lado Prefiero mentirte Ya nada puedo hacer Te juro que en verdad Ya lo he pensado Para decir adiós Es vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Solo tengo que decirlo No quiero que te afanes Pensando que tal vez Lo enflore que te quieres A mi lado Guardemos el recuerdo De la primera vez Del amor que ambos hemos dado Para decir adiós Para decir adiós Para decir adiós Solo tienes que decir adiós Vida mía Vida mía Y que estaré por siempre Y que estaré por siempre agradecido Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Para decir adiós Solo tengo que decirlo